El general Cordero no se suma necesariamente a las versiones que están circulando en torno a lo que ocurrió este fin de semana en el paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez, pero también general, usted habla de una decisión que no se tomó y que resultó ser capital. Claro, fíjate, definitivamente que hay políticas públicas que el Estado debe adoptar en el caso de las emergencias, en caso de riesgo y los fenómenos naturales atraen consigo una serie de riesgos como lo vimos. Los fenómenos trajeron desbordamientos de ríos y cañadas, pero no solamente eso, el colapso de ciertas estructuras que son capitales para lo que es el desenvolvimiento de lo que es la vida nacional. Pero ese colapso de estructuras públicas trajo como resultado el fallecimiento de seres humanos que iban transitando libremente y que no esperaban encontrarse con una situación nefasta. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque estamos prácticamente en un ensayo de lo que son las medidas preventivas en casos de emergencia de desastres naturales y todavía no se ha llegado a complementar en base a ciertas políticas públicas que se deben tomar en cuenta. En ese sentido, cuando hay esos desbordamientos así de ríos, de cañadas, debe haber ya, de hecho, un plan que diga lo que se debe hacer en ese sentido. Pero en el caso de las ciudades, con los túneles, debió preverse con esa alta puliometría que estaba cayendo que esos túneles debieron ser cerrados, debieron ser sellados para impedir que hubiera una desgracia tal y como hubo y que gracias a Dios no pasó a mayores. No pasó a mayores, dice usted. Bueno, honestamente, en general, yo no imagino que puede ser peor. O sea, estamos hablando de, yo escuché más de 30 decesos y solamente en el área del túnel más de 15. Bueno, muertos me parece que hubieron algunos nueve, los demás heridos. Decimos que toda mala suerte viene acompañada de una buena suerte. Pero tú te imaginas que hubiese colapsado ese túnel, el túnel largo, el grande, y te voy a confesar algo. Veinte minutos antes de que sucediera ese impase, ese colapso del túnel de aquí de la Máximo Gómez con 27, yo estaba, venía pasando precisamente por el túnel largo de la Kennedy con Winston Churchill, ese túnel largo. Y tuve el presentimiento de que ese túnel iba a colapsar. Y salí rápidamente, aceleré el vehículo, pero cuando iba pasando por el de la Máximo Gómez, me pasó lo mismo. Tenía como ese presentimiento de que iba. Entonces, pero ¿por qué ese presentimiento? Por el gran caudal de agua que había y que se estaba desbordando y metiéndose dentro de lo que es ese paso bajo. Entonces, debemos ser más previsorios en cuanto a lo que se llaman las medidas de seguridad. No tanto a nivel de la seguridad ciudadana, sino a nivel de lo que se llaman las estructuras públicas. Cuando se acercan estas emergencias, estas crisis, producto de la naturaleza. Y tomar las medidas preventivas en determinado momento y oportunamente antes de que colasen no solo estructuras, sino que colasen vidas. Ok, versiones que están circulando. Falta de mantenimiento, punto uno. Punto dos, el tema de la desaprensión de no escuchar las denuncias. Punto tres, las fallas o los vicios de origen que se remontan al año 1999 o una cuarta versión que usted quiera, digamos, aportar. Hay un poco de todo. Lo que se detectó en el 1999, un año después prácticamente de haberse inaugurado en su proceso, esa falla, si en verdad el CODIA, porque fue el CODIA prácticamente un equipo del CODIA que hizo el estudio en base a, y determinó que habían irregularidades. ¿Cómo se le dio continuidad? Si habían fallos, producto de que cayeron unos escombros entre el panel, los bloques y la parte lateral del túnel. Entonces, esos fallos, si se le dio continuidad, es un error de la obra. Pero la falta de mantenimiento, que hubo falta de mantenimiento, pero la versión sea falla de error de mantenimiento, falta de mantenimiento, sea un error estructural, un vicio de construcción, como se le llama también, debieron tomarse o hay que tomar medidas, plasmaba en un planeamiento de que qué haremos cuando sucedan tales efectos que sean productos de la naturaleza y desborden la capacidad de las autoridades. A eso es que yo me refiero, que deben existir políticas públicas que se tomen las medidas previsorias antes de que vengan las desgracias, porque hablamos de las famosas alertas, alertas rojas, alertas amarillas, alertas verdes. Ahora, esas alertas indican la intensidad o el grado en el cual puede afectar un fenómeno a una comunidad o a una localidad o a un espacio geográfico determinado. Pero ¿conocen todos los ciudadanos lo que es el significado de las alertas y sus colores? No, no lo conocen. ¿Pero por qué? Porque no existe una cultura de seguridad que pueda instruir a los ciudadanos en relación a esto. Algo que se debe dar desde las escuelas. Ok. En su caso, hablando de las alertas y todo eso, si usted estuviese en el lugar del general Juan Manuel Méndez y su hijo se casa ese día, ¿qué usted hace? Oye, me... De general, de general a general. Oye, me voy a decir un asunto. Méndez y yo somos amigos, pero es irrisorio prácticamente que haya hecho este anuncio ante una desgracia como tal. Una desgracia, una situación difícil, una situación nacional, donde cualquier compromiso personal pasa a un segundo plano. El trabajo es el trabajo. Y el trabajo de un funcionario y más de la categoría y el empeño y el desenvolvimiento que tiene Méndez no era como para saltar que su hijo se casaba. Eso es inadmisible. Inadmisible. Él no podía evitar eso, pero tenía que estar en labores, empeñado y pendiente a las medidas adicionales que se pudiesen tomar para evitar cualquier desgracia. Yo infiero. Yo digo que él haya ido a la boda, pues caramba. Pero noto que el gran desliza aquí fue no haber llamado la alerta roja. Y él, digo, no lo hizo porque sabía que si determinaba la alerta roja, eso lo iba a obligar a quedarse el resto de la noche, porque él fue a Palacio, despachó con presidente y luego le pidió permiso y se fue. Entonces, pero él se fue sin dar la alerta roja. La alerta necesaria para que el equipo que él dirigía, pues, asuma la máxima preocupación y actúe en consonancia. Se va, no la da, no la da, porque si la daba, tenías que quedarse. Pero es lo que te digo. Entonces, tú no puedes publicitar algo contraviniendo tus funciones, tus labores, de la cual muchas personas dependen de la eficiencia, del nivel, del grado de eficiencia con el cual tú lo desarrolles. Porque tiene una gran responsabilidad, tiene el compromiso de velar por el bienestar de una comunidad, de una sociedad, de una región. Y tiene que estar ahí en los momentos más necesitados y no salir con una excusa de que estaba en la boda de mi hijo, como que eso es de interés nacional. Pero además, es un punto ese, pero además el tema de que a la gente se le pide que esté tranquila, que no esté en la calle. Pero se encuentra entonces con que, porque una boda, en una boda hay rumba, hay baile, hay... Mambo y coro, como se dice. Entonces, todo eso, o sea, que es muy difícil pedirle a la población sensatez cuando la principal cabeza a cargo está en un manjar, un par de copitas para calentar el clima y todo eso. Mira, uno de los detalles que yo más puedo recurrir a ello es precisamente cuando te digo la ausencia de políticas públicas ante una situación de crisis o emergencia determinada causaba por un fenómeno que ya se esperaba, pero no en la magnitud que llegaba, que agarró de sorpresa. No, ya se sabía que venía ahora. Yo me refiero a políticas públicas. Hay que hacer una revisión de lo que es el protocolo del COE con relación a estos fenómenos, a estos fenómenos que son de una manera inesperada, que pueden sufrir una metamorfosis en un momento determinado. Porque son impredecibles calcular de que cuando va a suceder algo, suceda en un 5, en un 10, en un 15 o en un 50%. Y por eso me refiero que si está esta o no contenida dentro de lo que es la responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional en cuanto a la evacuación de políticas públicas en materia de seguridad hacia el ciudadano, hacia la ciudadanía y hacia los espacios. De manera que las entidades que tengan que ver con esto, llámese COE, llámese Seguridad, la Cruz Roja, llámense todas las instituciones que estén involucradas dentro de esta entidad. Pues tengan una cuota de participación y de responsabilidad en un momento determinado ante una situación dada. Porque hay que dirimir cuáles son las responsabilidades de cada quien ante una situación que comenzó pequeña, pero que se puede complicar, como es el caso de este fenómeno. Hay que decir que el año pasado, en esta fecha, cayó bastante agua también, no obstante, este año fue mucho más. Y recordemos que el año pasado las inundaciones estaban al pecho, como se da al pecho, como se dice, y este año todavía mucho más. Ahora bien, usted ha hablado del tema de no permitirle a la gente entrar, ha hablado de políticas públicas, pero hay otra cosa. Mire cómo el fin de semana, en plena lluvia, en el capotillo, en medio de la lluvia, la gente estaba... O sea, que no es un asunto solamente de políticas públicas, sino de que el ciudadano también tiene que hacer conciencia. Pero por eso precisamente yo te hablaba de que no tenemos una cultura de seguridad y de defensa, no la tenemos. Y esa cultura hay que incurcarla a la ciudadanía a través de que debe iniciar en las escuelas. Desde que uno ingresa a una escuela, a un colegio, debe irsele especificando lo que son las políticas públicas en materia de seguridad, porque esas políticas públicas no se quedan plasmadas en un documento. Las políticas públicas son para educar al ciudadano, y eso es parte de la formación integral de un ciudadano que debe iniciar en su casa, pero debe continuar en las escuelas. Y nuestras autoridades, sin importar el gobierno, el partido que sea, debe fomentarse una cultura dentro, como parte de los procesos. Una cultura no de un partido, no de un gobierno. Es una cultura como parte de un proyecto de nación, mediante el cual las personas vayan adquiriendo conciencia sobre su responsabilidad, porque si son irresponsables consigo, son irresponsables. La postura de Osiris de León, que ha sido la voz que ha estado llevando, si se quiere, la narrativa en este tema. Su percepción al respecto. Osiris de León es un experto, es un especialista en la materia, es un geólogo que merece todo mi respeto, pero ha tenido cierta dualidad en el tema. Primero dijo que fue producto de las filtraciones de las rocas calizas que tienen muchas porosidades y que eso nadie lo podía evitar. Y luego se remontó al 1999, cuando parece que alguien le recordó que él había formado parte de una comisión del CODIA, en la cual habían advertido que habían ciertos vicios de conducción y le dio para atrás al folleto. Entonces, el caso no es buscar culpables. No es que si se equivocó Osiris y tuvo. Es un geólogo que se merece todo mi respeto, pero debemos estar conscientes de lo que decimos, cuándo lo decimos y por qué lo decimos y mantener una postura que vaya a beneficiar no a una parte política, sino a una ciudadanía a través de una estimación de qué se debe hacer ahora. Porque ahora lo que hay es que determinar qué vamos a hacer con ese problema que se llaman los pasos bajos y los túneles. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya el presidente dijo que se va a crear una comisión para la evaluación. Puedo decir que estuvimos viendo la historia de estos pasos a nivel y el elevado de Leopoldo Navarro, ahí se reportó cuando se inició las operaciones del túnel, ahí se reportaron anomalías, vicios de construcción, y ahí en efecto se reparó una pared. Entonces, curiosamente, se pidió, se abogó para que se chequeara todas las demás paredes, incluida la que se cayó, y eso no se hizo. Eso fue en el primer gobierno de Leónel. A los siete meses de inaugurado todo ese tramo, se reportó una problemática con una pared. Se fue, se resolvió, se selló, perfecto, genial, pero se recomendó, miren, verifiquen las demás, pero eso nunca llegó, eso no se hizo en aquel entonces. Fíjate, es natural, es muy normal, que donde hayan recursos y exista un ser humano, haya problemas. Porque lamentablemente, como que el ser humano y los recursos, como que cada quien va por caminos diferentes, pero cuando se unen, se pueden dar serios problemas. ¿Cuál es el problema? Los vicios. Los vicios, cuando se habla en materia de construcción, porque cuando hay un vicio de construcción, es probable que sea que un estructuralista no haya tomado las medidas porque salen más costosas. Y hay que economizar. Cuando se trata de vida humana y de proyectos que sean de larga data, no se puede escatimar lo que se llama recursos o beneficios en perjuicio de lo que es la seguridad. ¿Por qué? Porque cada gobernante tiene que verificar que su prestigio debe garantizarse precisamente a través de sus obras. Lo que se haga hoy es lo que va a catapultar tu imagen como estadista en el día de mañana. Bueno, pero si a eso vamos, todavía a nivel, si se quiere, de imagen, no tenemos ese referente en este gobierno. Bueno, es que no podemos hablar y tirarle leña a un gobierno prácticamente que está prácticamente... ¿Cuántos túneles ha hecho el actual gobierno? No se puede decir que no ha hecho elevado, no ha hecho túneles, pero sí ya tiene la idea de hasta dónde puede llegar un error material, un error humano en el aspecto estructural para poder salir airoso en el día de mañana de una manera que no sea cuestionado. Porque estamos hablando y estamos cuestionando un túnel de hace 25 años. ¿Vicios de construcción después de 25 años? Podríamos hablar, sí, sí, de que debió habersele dado cada tres años, cada cinco años una revisión, un mantenimiento adecuado, pero podría esto, también nos queda en el imaginario, pudo haber evitado un mantenimiento, el desplome de esta pared ante una situación tan fuerte donde la propia madre naturaleza quizás ni pensaba atacar de esta manera desmedida, no obstante cualquier mantenimiento y reestructuración. General, gracias por su participación acá en las plataformas de Impolíticamente Correcto donde se cae el show, el otro canal y Foco Público. Y a ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación conociendo, más en amplio, todo lo que tiene que ver con esto que ocurrió, lamentablemente, el fin de semana en La 27 con Máximo Gómez. En pie para el próximo capítulo. Máximo Gómez